La deuda pública española superará este año el 120% del PIB, unas magnitudes desde luego inquietantes que han llevado a muchos a preocuparse de que nuestros actuales niveles de deuda pública pueden ser ya insostenibles. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de insostenibilidad de la deuda pública? ¿Cuándo podemos decir que la deuda pública de un determinado país ha entrado en una senda de insostenibilidad que llevará a que ese país no sea capaz de devolver a los acreedores el valor real de sus propios pasivos, el valor real de la deuda pública? Bueno, en este vídeo vamos a estudiar de qué depende, de qué factores depende la sostenibilidad de la deuda pública de cualquier país y en un próximo vídeo aplicaremos el conocimiento que hayamos adquirido en este vídeo para analizar la trayectoria de insostenibilidad o sostenibilidad de la deuda pública española. Empecemos por lo más básico. ¿Cuándo diremos que la deuda pública de un determinado país se ha vuelto insostenible? Bueno, esta pregunta podemos afrontarla desde dos perspectivas. Primero, tratando de buscar un determinado umbral a partir del cual la deuda pública ya no sea pagable de ninguna manera. Por ejemplo, es imposible que un país haga frente a una deuda pública del 150% del PIB o del 200% del PIB o del 300% del PIB. Desde esta perspectiva lo que buscaríamos es un umbral a partir del cual, una vez superado, la deuda pública ya es impagable. Este enfoque no resulta demasiado persuasivo. Primero, porque distintos países pueden tener distintos umbrales. Hay países que declaran el default con un 60% de deuda sobre PIB y otros, como Japón, tienen más de un 200% de deuda sobre PIB y, sin embargo, no parece que vayan a declarar el default de manera inminente. ¿Y por qué distintos países son capaces de soportar distintos niveles de deuda pública sobre el PIB? Pues porque, como ahora veremos, lo importante no es sólo, que también lo es, pero no es sólo el nivel actual de deuda pública sobre el PIB, sino también otras variables concurrentes que pueden determinar si la deuda pública es sostenible o no es sostenible. Por eso, en lugar de buscar un umbral de deuda pública sobre el PIB que, una vez desbordado, haga imposible devolver esa deuda pública sobre el PIB, creo que es más fructífero el segundo enfoque. Es decir, plantearse cuáles son las condiciones bajo las cuales la deuda pública sobre el PIB, esa ratio, deja de crecer o comienza a reducirse. Y ese es el enfoque que vamos a adoptar este vídeo. Diremos que una deuda pública sobre el PIB es insostenible cuando las variables que determinan la evolución en el tiempo de esa deuda pública conducen a una trayectoria explosiva de la misma. Es decir, que la deuda pública crece y crece y crece y crece sin ningún viso de estabilizarse. Y por el contrario, diremos que una deuda pública sobre el PIB es sostenible si es estable o decreciente. Es decir, si no aumenta con el paso del tiempo o incluso, desde luego, si va reduciéndose con el paso del tiempo. Por tanto, ¿de qué depende la trayectoria, la evolución de la deuda pública sobre el PIB? La mejor forma de explicarlo es a través de la siguiente fórmula matemática. La deuda pública sobre el PIB en el año T, por ejemplo, en el año 2021, depende esencialmente de dos términos. En primer lugar, el déficit primario sobre el PIB. ¿Qué es el déficit primario? Es la diferencia entre ingresos y gastos sin tener en cuenta los intereses de la deuda. Es decir, se trata de enjuiciar si tenemos déficit o si tenemos superávit olvidándonos del pago de los intereses de la deuda. ¿Por qué esta magnitud es importante? Porque nos dice si hoy, al margen de las decisiones financieras que tomamos en el pasado, si hoy, si la administración pública presente está ingresando más de lo que gasta o está gastando más de lo que ingresa. Si es autofinanciable o si no es autofinanciable. Es decir, si tenemos que seguir emitiendo deuda para costear el sobregasto presente en la administración pública en relación con sus ingresos presentes. Imaginemos un país que gasta cada año 120 y que ingresa cada año 100. Sin embargo, de esos 120 de gastos anuales, 20 son intereses de la deuda emitida en el pasado. Es decir, es el gasto financiero al que tiene que hacer frente la administración pública, no porque está gastando demasiado hoy, sino por lo que gastó de más ayer y por lo que tuvo que emitir deuda ayer. Pues bien, ese país tendría un déficit público de 20, pero su déficit primario, excluyendo los intereses de la deuda, sería cero. ¿Por qué? Pues porque hoy, excluyendo el pago de intereses, gastamos 100 e ingresamos 100. O dicho de otra manera, si hiciéramos un default, un repudio total de la deuda pasada, y eso no afectará de ninguna manera la economía, lo cual obviamente no es un supuesto muy verosímil, y por tanto, el gasto público total fuera 100 y los ingresos públicos fueran 100, tendríamos equilibrio presupuestario. Hoy, con las decisiones que tomamos hoy, no estamos gastando más de lo que ingresamos. La administración pública es autofinanciable. Otra cuestión es que, como arrastramos intereses de la deuda pasada, la administración pública hoy tenga que gastar menos de lo que ingresa para poder ahorrar 20 y pagar esos intereses de la deuda pasada. Pero, repito, excluyendo los intereses de la deuda, excluyendo las decisiones financieras que tomamos ayer, el déficit primario nos informa de si hoy estamos emitiendo deuda para financiar los gastos actuales o si no lo estamos haciendo. Este es el primer término del que depende la evolución de la deuda pública, el déficit primario, el desequilibrio de financiación del funcionamiento de la administración pública actual. Y el segundo término del que depende la evolución de la deuda pública en un año determinado es, obviamente, la deuda pública que hemos heredado en el pasado, corregida, actualizada, por dos factores. El primer factor son los intereses de la deuda. Si yo tengo una deuda de 100 y el coste medio de esa deuda es del 5%, este año, aunque no emita más deuda para financiar la administración pública actual, es decir, aunque mi déficit primario sea cero, pero si yo tengo una deuda heredada en el pasado de 100 y su coste medio es del 5%, este año mi deuda pública será del 105%, porque deberé la deuda pública pasada, principal, más los intereses de vengados durante este año. Por tanto, en primer lugar, hay que actualizar el stock histórico de la deuda pública en función del interés medio, del coste financiero medio de esa deuda. Pero, en segundo lugar, fijémonos que estamos calculando cuál es la ratio deuda pública sobre el PIB. Por tanto, no sólo tenemos que actualizar el incremento de la deuda pública debido al coste financiero de la misma, sino que también tenemos que actualizar el denominador. Si la economía crece y la deuda pública se mantiene constante, la ratio deuda pública sobre PIB se va reduciendo. No porque debamos menos dinero en términos absolutos, sino porque debemos menos dinero en relación con el PIB. Y como conforme pasa el tiempo el PIB va variando, también hay que actualizar el denominador. ¿Por qué razón puede aumentar el PIB nominal de un país? Pues el PIB nominal de un país puede aumentar o bien porque su PIB real crece, es decir, porque ese país produce de verdad más bienes y servicios cada año, somos más productivos y, por tanto, la producción final de ese país es mayor, su PIB real crece. Pero también puede aumentar su PIB nominal porque la inflación aumente, es decir, porque el precio de los bienes que producimos se haya incrementado como consecuencia de la pérdida de valor de nuestra moneda. Pero como la deuda se devuelve en esa moneda que pierde valor, también un incremento del PIB nominal derivado de la inflación contribuye a reducir el peso relativo de la deuda pública sobre el PIB, que es otra variable nominal. Por ejemplo, imaginemos un país que tiene una deuda pública de 100 y cuyo PIB también es 100. Ese país tendrá una deuda pública sobre el PIB, una ratio de deuda pública sobre el PIB, del 100%. Ahora bien, imaginemos que el PIB nominal de ese país se incrementa de 100 a 200, porque crece mucho el PIB real y porque también hay mucha inflación. En ese caso, y aún sin haber reducido en una sola unidad el monto absoluto de deuda pública, la ratio de deuda pública sobre el PIB caerá del 100% al 50%, 100 dividido entre 200. Por consiguiente, esas son las cinco variables de las que depende la evolución hacia la sostenibilidad o la insostenibilidad de la ratio de deuda pública sobre el PIB. Primero, el déficit o el superávit primario de cada año. Segundo, la tasa de crecimiento económico real de la economía. Tercero, la tasa de inflación anual de la economía. Cuarto, el tipo de interés medio de la deuda. Y quinto, el stock de deuda pública heredado en el pasado. A mayor déficit primario, más insostenibilidad de la deuda pública. A mayor tipo de interés medio de la deuda, mayor insostenibilidad de la deuda pública. A mayor stock heredado de deuda pública pasada, mayor insostenibilidad de la deuda pública. A mayor crecimiento económico anual, menor insostenibilidad o mayor sostenibilidad de la deuda pública. Y a mayor inflación, menor insostenibilidad o mayor sostenibilidad de la deuda pública de un país. Pero obviamente lo interesante es ver toda todas estas variables en funcionamiento de manera simultánea. Por ejemplo, y por hacer los números sencillos, imaginemos un país que tiene heredada una deuda pública del 100% del PIB. Imaginemos que el tipo de interés medio de esa deuda pública es del 10%. Eso significa que aunque ese país tenga un déficit primario del 0%, es decir, aunque ese país no emita nueva deuda para financiar sus gastos actuales, si su PIB nominal crece al 0%, entonces ese país verá cómo su ratio de deuda pública sobre el PIB entra en una trayectoria explosiva. Este año se da del 100% del PIB, el año siguiente se da del 110% del PIB, el año siguiente del 121% del PIB, y por tanto no habrá ninguna expectativa de que esa deuda pública se vaya a estabilizar. Y precisamente porque no habrá ninguna expectativa de que la deuda pública se va a estabilizar, cada vez los mercados financieros exigirán un tipo de interés más alto para que ese país pueda refinanciar su deuda pública pasada. Por tanto, el tipo de interés medio de la deuda aumentará por encima del 10% y el endeudamiento público todavía crecerá de manera más rápida, de manera más acelerada. Si, en cambio, ese país está pagando un tipo de interés medio de su deuda pública del 10%, pero su economía crece, pongamos por caso, al 10%, entonces fijémonos que la deuda pública, con déficit primario igual a 0, estará estabilizada en el 100%. ¿Por qué? Pues porque aunque haya que pagar un 10% de intereses más cada año, la economía también se incrementará de tamaño en un 10% cada año. El numerador pasará de 100 a 110, es decir, el stock de deuda pública pasará de 100 a 110, pero el PIB también pasará de 100 a 110. Por tanto, la ratio de deuda pública sobre el PIB no se incrementará. Y al revés, si la economía consiguiera crecer en términos nominales más de un 10% cada año, aunque el tipo de interés medio de la deuda fuera del 10%, año tras año, la ratio de deuda pública sobre el PIB iría cayendo. ¿Por qué? Porque el denominador crecería más que el numerador. De hecho, y por rizar un poco más el rizo. Mantengámonos en el país que hemos descrito. Deuda pública del 100% del PIB, tipo de interés medio de la deuda del 10% del PIB, y pongamos crecimiento del PIB nominal medio al año del 15% del PIB. Pues bien, este país podría tener un déficit primario del 5% al año, es decir, se podría endeudar a un ritmo equivalente al 5% del PIB al año, emitir nueva deuda para financiar sobre gastos de la administración pública por el equivalente al 5% del PIB al año, sin que su deuda pública se disparara, con una deuda pública estable en el 100% del PIB. ¿Por qué? Pues porque como el crecimiento del PIB nominal sería superior al tipo de interés medio de la deuda, 10%, 15%, es decir, una diferencia aproximada del 5% en favor de reducción del stock de deuda pública sobre el PIB, podríamos tener un incremento, por otro lado, de la deuda pública del 5% al año, y el resultado neto sería de cero. Es decir, la deuda pública sobre el PIB no se incrementaría. En cierto modo, ese país se podría financiar, digámoslo así, gratuitamente con cargo al crecimiento de su economía. Por supuesto, estas magnitudes del 10%, del 15% son magnitudes exageradas, pero hay otras magnitudes menores que no son tan exageradas. Si el tipo de interés medio de la deuda pública de un país es del 1% y ese país crece en términos nominales un 3% al año, que es un crecimiento nominal medio bastante asequible, eso significa que ese país puede incurrir cada año en un déficit primario del 2% del PIB sin que su deuda pública se dispare, sin que su deuda pública aumente. Ahora bien, ¿qué pasa si ese país, que puede incurrir cada año en un déficit primario del 2% sin que su deuda pública se incremente, manteniendo una deuda pública estable en el 100% del PIB, qué pasa si ese país no incurre en un déficit primario del 2% del PIB, sino en uno del 10% del PIB? Pues que el stock de su deuda pública irá creciendo año tras año como consecuencia de ese elevado déficit primario. Y si en algún momento los inversores se ponen nerviosos con que ese déficit primario tan alto que va elevando año tras año el stock de deuda pública sobre el PIB no va a reducirse, porque políticamente es muy complicado recortar gastos o incrementar impuestos, puede suceder que empiecen a desconfiar de la capacidad futura de ese país para devolver, para hacer frente a su deuda, en cuyo caso pueden empezar a exigirle tipos de interés más altos para colocar su deuda. Y ya sabemos que si el coste financiero de la deuda, el tipo de interés medio, se incrementa por encima de la tasa de crecimiento nominal de la economía, entonces en ese momento la insostenibilidad de la deuda se agravará todavía más. Tendremos ya no un único factor de insostenibilidad, el elevado déficit primario, sino un segundo factor de insostenibilidad, que el tipo de interés medio de la deuda supera la tasa de crecimiento nominal de la economía. O, en sentido contrario, si el tipo de interés medio de la deuda supera la tasa de crecimiento nominal de la economía, para estabilizar la deuda lo que necesitamos no es un déficit primario bajo, es un superávit primario que compense ese excesivo interés de la deuda en relación con la capacidad de crecimiento de la economía. Esta es, por cierto, la situación en la que se encuentra desde hace bastantes años la economía italiana. La economía italiana tiene un superávit primario, gasta cada año menos de lo que ingresa sin contar los intereses de la deuda, pero como tiene tantísima deuda pública acumulada y como su capacidad de crecimiento económico es tan bajo, la deuda pública va creciendo año tras año porque el superávit primario es insuficiente para compensar la revalorización de la deuda pública histórica por un tipo de interés medio relativamente más alto que la tasa de crecimiento económico nominal de la economía italiana. En definitiva, y para concluir, la ratio de deuda pública sobre el PIB en cualquier año depende de cinco factores. En primer lugar, el déficit o superávit primario de esa economía. En segundo lugar, el coste medio de la deuda pública pasada. En tercer lugar, la ratio heredada de deuda pública sobre el PIB. En cuarto lugar, la tasa de crecimiento económico real de esa economía. Y en quinto lugar, la tasa de inflación. Por tanto, ¿cómo podemos reducir el stock de deuda pública sobre el PIB en cualquier país? ¿O cómo podemos al menos estabilizar ese stock de deuda pública sobre el PIB? Pues no hay muchas formas. En primer lugar, o subir impuestos o bajar el gasto para amasar un superávit primario o, al menos, para reducir el déficit primario a unos niveles que sean compatibles con la sostenibilidad de la deuda. En segundo lugar, reduciendo el tipo de interés medio de la deuda pública. Por ejemplo, trasladando a los mercados un mensaje de tranquilidad y de credibilidad en que estamos muy preocupados con la situación de sostenibilidad de la deuda pública y, por tanto, en que vamos a hacer todo lo necesario para que la deuda pública se vuelva sostenible, si conseguimos recuperar la confianza, los tipos de interés medios bajan y, en consecuencia, tenemos una especie de profecía autocumplida. Como nos hemos mostrado muy cumplidores, el cumplimiento se facilita porque nos exigen un interés más bajo. En tercer lugar, también podemos reducir nuestro stock de deuda pública heredado. ¿Cómo? Pues el sector público tiene activos, puede liquidar, puede vender esos activos y, con los fondos obtenidos, puede amortizar parte de la deuda pública histórica. En cuarto lugar, también podemos incrementar nuestra tasa de crecimiento potencial. Si la economía crece, en términos reales, de manera más acelerada, entonces la ratio de deuda pública sobre el PIB también tenderá a reducirse directamente a través del efecto denominador. Evidentemente, si la economía crece, también tendremos más ingresos fiscales y, por tanto, será más sencillo amasar un superávit primario. ¿Cómo conseguir que la economía crezca estructuralmente más? Pues con reformas estructurales, con liberalización de la economía, que permitan una mejor coordinación de los factores productivos y, por tanto, ganancias internas de productividad. Y, en quinto lugar, también se puede reducir la ratio de deuda pública sobre el PIB a través de inflación. La inflación no deja de ser un impago de la deuda pública real que está en manos de los acreedores y, justamente por eso, si los acreedores anticipan que un país va a abusar de la inflación para pagar la deuda pública, lo que harán será exigir un tipo de interés nominal más alto que el que venían exigiendo y se compensará la mayor tasa de inflación en el denominador con un mayor interés nominal en el numerador. Pero si se trata de una quita inflacionista de una sola vez, es decir, va a haber inflación durante este año y quizá unos años más, pero luego va a dejar de haber inflación, entonces sí se puede pillar desprevenidos a los acreedores y castigarles con esa quita inflacionista que reduciría el stock de deuda pública sobre el PIB. No estoy defendiendo moralmente esta política, que no deja de ser una estafa, simplemente estoy exponiendo las herramientas que tiene un Estado para intentar reducir su endeudamiento público sobre el PIB. Obviamente, si un país no tiene un control directo sobre los intereses de la deuda pública, si no quiere liquidar ninguna parte del patrimonio nacional para amortizar los pasivos estatales, si no puede incrementar la inflación y, además, tampoco quiere aprobar reformas estructurales que aumenten el crecimiento potencial de nuestra economía, la única herramienta que tiene ese país para salir de una situación de una senda de insostenibilidad de la deuda pública es reducir su déficit primario hasta niveles que sean manejables, hasta niveles que sean compatibles con la ratio interés medio de la deuda-crecimiento nominal de la economía. Pero si ese país tampoco quiere reducir significativamente su déficit primario, si no quiere recortar gastos o no quiere aumentar fuertemente los impuestos, entonces ese país está condenado a caer en una senda de insostenibilidad de la deuda, es decir, terminar impagando su deuda pública. Pues bien, en el próximo vídeo estudiaremos cuál es la situación actual de España, pondremos algunos números a la fórmula anterior y veremos que, por desgracia, la situación de la deuda pública española puede guardar paralelismos demasiado inquietantes con la última situación que acabo de describir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!